Hola monas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego completo de terror llamado Ratón en el sótano. ¿De qué trata? Vamos a descubrirlo juntos, ya sabéis que si os mola lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo, sin más empezamos, let's go! Ratón en el sótano desde su muerte, o desde que murió vale vale, hay algo por aquí tiene pinta que esto va a estar cerrado, ¿verdad? y me van a hacer ir por ahí, por el otro lado, ¿no? dice, la llave debe de estar escondida en algún lugar del patio, os lo he dicho, ¿será que no he jugado yo juegos de estos ya, chaval? madre mía, ¿cómo me lo sé? vale ¿qué es esto? dice, si estás leyendo esto, entonces es que no tienes derecho a estar en la propiedad de Amelia Lewis por favor, deja el área me desespera como corre, tío corre o sea es como que los pasos son muy largos y avanza muy poco, ¿sabes? me desespera, loco loco en algún lugar del patio ah, va a estar aquí, ¿verdad? ¿será esto la llave de la casa? debería cogerla vale, cogemos la llave de la casa tardamos menos en ir por aquí te diría hace mucho tiempo que no venimos desde que ella murió, ¿no? porque es la propiedad privada de Amelia Lewis vale, entramos han pasado muchos años después de la muerte desde la muerte de mi abuela no debería de pensar en ello será mejor ir a la cama esto es otra nota ¿qué es esto? no un cuadro quizá no puedo entrar ahí vale, y esto es pósters me desespera tío no avanzo parece que estoy todo el rato encima de una cinta de estas de de correr, ¿sabes? mis antiguos juguetes me desespera a niveles extremos está todo arruinado baño, no hay nada por aquí esta es la lavandería parece dice dice, mi abuela nunca me permitía bajar al sótano por algo sería aquí vamos a dormir ¿o qué? avanza, tío por favor vale, ¿dónde pretendes dormir? por fin puedo descansar he escuchado un ruido ¿será la puerta del sótano? seguro que sí ¿no? corre ¡eh! había alguien ahí hola dice, el sótano estará oscuro tengo que encontrar una linterna uy no entres al sótano no entres al sótano no entres al sótano no entres al sótano y un mojón en el retrete maravilloso vale ¿por aquí qué? esto antes no estaba abierto te he estado esperando, Mark una linterna cogerla, sí vale mucho mejor hay sangre en la mesa esa de ahí cuidadito ¡vamos! tío ¡dios! el juego está guapo de momento, ¿no? pero el no entiendo qué le pasa al personaje tío ¿por qué está tan mal hecho lo de avanzar? te lo juro vale, entramos se ve muy mal esto vale, entré por ahí hola esto ya daba da más miedito aquí ahora ya no interesa avanzar muy rápido vale una crowbar puede ser útil la cogemos no puedo atacar por lo que veo con ella quizás sirve para romper algo algunas tablas puede ser vale aquí hay dos pasillos probemos derecha una puerta la puerta está cerrada maravilloso vamos por este lado tiene pinta que habrá que encontrar una llave para esa puerta dice lo bueno es que he encontrado una crowbar vale reventamos esto y entramos coger esta llave por si acaso vale ya sabemos dónde va esta llave aquí hay algo no muy bien dice la llave encaja guay la puerta está abierta maravilloso algo fácil por fin esto está inundado aquí está cerrado vale tengo un muy mal presentimiento vale esto empieza a ser laberinto ya laberinto dilfauno vamos a ver qué hay por aquí chatarra esto me está esto me está recordando a power drill masacre y eso no me gusta parecen almacenes pero que mi abuela tuviese esto bajo su hola viene alguien joder chaval dios mío what the fuck chaval esta zona es muy power drill masacre confirmamos vale o sea si me engancha estoy muerto literal amigo alberto esto está bloqueado por una estantería con lo cual habrá que bordearla ¿no? wow qué sustito marriquín qué miedo tú cómo se escuchan los pasos chaval viniendo vale algo hay que encontrar aquí pero si viene no me salvo olvídate imposible huir viene 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 ya viene otra vez wow tú pero qué pretenden que haga yo aquí estoy muertísimo corre corre no tú tú que es imposible tú cómo cómo me libro de eso o sea hay que ir a tiro hecho ¿no? como quien diría hay que ir directamente a la salida si no como venga estás fuera o sea a ver si me entiendes vale aquí era donde estaba la chatarra esta avanzamos venimos por la izquierda y ahora por aquí ¿esto qué es? dice la caja fuerte está cerrada con tres cerraduras vale o sea hay que encontrar tres llaves vale tres puñeteras llaves aquí vamos a palmar muchas veces gente te lo garantizo por aquí no hay nada no hay nada en ningún sitio tiene pinta que hay que avanzar más pero luego para acordarse dónde está la caja fuerte vamos a gozarlo bien gozado mira de aquí sale hasta las puertas son muy rollo power deal masacre total cuidado vale de la puerta está abierta debería entrar entra ¿por qué no? que somos leones o huevones que es esto ah una zona segura vale guardar sí por favor vale salimos bueno pero muy chungo chunguete chunguete viene ya viene por delante bueno es guardapartida me da igual morir pan chunguete 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿te piras o qué? No se va, tío. Pues nada, avanzo. Voy a morir, ¿eh? Esta de aquí, tú a la izquierda. Uy, da un miedo que flipas, ¿eh? Pero que flipas. Vale, no, pero yo quiero cargar partida. No puedo cargar partida. O sea, directamente me deja aquí. ¿Para qué sirve guardar? Ni no entender, la verdad. Bueno, avanzamos por aquí. Necesito tres llaves. Tiene pinta. Para abrir la caja fuerte y salir, ¿no? Pero es que se han fumado un tremendo petunio de con la dificultad, ¿no? ¿O qué? Va a estar durísimo esto, ¿eh? Joder, ya está aquí, tío. Pero bueno. Menuda fumada. Vale, vamos a ver. Entras por aquí. Avanzas. Entras por la dere. Avanzas. Por aquí. Mira, aquí hay una llave. Perfecto. Ya tenemos una. Hay que encontrar la caja fuerte ahora, ¿sabes? O al menos guardar pari, porque si no... Vale, tenemos una. Nos quedan dos. No va a ser fácil. Vale, aquí está la caja fuerte. Vale, tengo que encontrar las tres. Para poder hacer algo, ¿no? Pues qué divertido todo. Quizá haya un arma ahí o algo. No sé. ¿Qué hace este Menda? Pregunto. ¿Qué hace este Menda en el sótano de mi abuela? Uy, viene. Corre, corre. Hasta luego, Mari Carmen. Vale, vamos a guardar. Ah, vale. Se puede cargar partida viniendo hasta aquí. Vale. Ah, que viene todavía. Una vez sale, no se pira ya, ¿eh? Ojo al lato. Mata relato. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. No tiene pomo, la puerta. Hay una palanca ahí, pero que no me deja accionarla. Habrá que encontrar un pomo para esto. Ya no sé ni por dónde vine. Cuidado, que de ahí puede salir, ¿eh? Qué miedo, tú. Literal, Power Drill Masacre. Para mi gusto, el juego más aterrador de Puppet Combo. Power Drill Masacre. Juega mucho, si os dais cuenta, con... Una atmósfera muy silenciosa. Para que en el momento del susto, pues sea más impactante, claro. Vale, esa hacía allá. Joder, tío. Es horrible el movimiento, es lo peor que tiene. Te quedas pegado como si llevases un imán... En todas partes. ¿Ves? O sea, no entiendo nada, tío. ¿Ves? Dios, es que no hay nada en ninguna parte, colega. Qué desesperación. Mamá. Puede ser que esté el pomo en la caja fuerte, pero tú sabes el jaleo de encontrar ahora dos llaves, que estará cada una en su casa. Y luego encontrar la caja fuerte y luego encontrar la puerta, tío. ¿Estamos locos o qué? Manito. Sí, ahora mismo estoy yendo y viniendo por el mismo camino todo el rato, porque me rayo. Mira, otra llave. Vale, voy a intentar ir a guardar, ¿eh? Vale, por aquí no es. Hacia atrás. Aquí era la puerta, ¿no? Pa, vamos a ver. A ver si puedo guardar. Que sería lo suyo. Capullo. Por aquí es para guardar. Entra. No me deja. ¿Por? Qué perro es el juego. O sea, no te deja, tú. Hay que encontrar, supongo, otra puerta. Buah, pues, olvídate. Viene. Voy a morir. Es que igualmente pasado un rato debería irse, ¿no? ¿O qué? Digo yo. No se va. No tiene sentido, tío. Es como que tienes que morir. ¿O qué? Vale, ahora parece que sí se fue. No, no se ha ido, ¿no? Pues nada, tío. Si moro, moro. Es lo que hay. Va, está aquí, ¿eh? Cuidado, por ahí. Nada. Viene, loco. Todo, demasiado heavy, ¿eh? Muy chungo, ¿eh? Vale, tengo ya la segunda llave. A ver si podemos encontrar la 3. Que sería lo ideal. Aquí está la caja fuerte. Vale. Me falta una llavecita, tío, de nada. Lástima, no esté aquí, joder. One more key. Y también el cambio de cámara te vuelve tarumba, tío, ¿eh? Te vuelve tarumbón. Vale, podemos guardar partida. Ahora que llevo dos, ¿sabes? Para que no me pase lo de antes. Vale, y así si palmo y llego aquí, pues cargo partida. Está pensado solo para que puedas guardar una vez. Por eso, por ronda. Por eso luego no te deja entrar, ¿sabes? Vale, aquí nada. Vale. Vale, suena por la izquierda. Venimos por aquí, pues. Ahora que guarda partida me importa menos. Va al mar. No tiene pinta que sea grande esto, tío. Lo que pasa es que con la oscuridad... Los ruidos y la desubicación te lías. Vamos a esperar a que se vaya. Apagamos luz. Que no se va, tío. Que no se va, tío. No veis, que se queda ahí loco. No sé qué hace. No sé, no sé qué está haciendo. Ah, suena ahí. Hay que esperar, no hay más. Si voy ahora mismo ahí, muero. Qué muy pesado, ¿no? No se aleja, tío. Me voy por este otro lado, a ver. A ver si se cansa, loco. Vale, se fue. No, sigue ahí. Está parado en el mismo sitio todo el rato, ¿veis? No puedo pasar por ahí, ni tampoco avanzar por aquí. ¿Sabes o no? Nada, sigue ahí. Me abonean. Si me mata, que me mate, tío. Me mata, ¿eh? Me ama, tío. Me mata, ¿eh? Me mata, me mata, me mata, me mata. Estoy muerto. Es que no se aleja nunca, tío. ¿Sabes? No sé qué hace. ¿Dar vueltas en círculos? ¿O qué? ¿O qué? ¿ LO que se aleja nunca, Tío? Gracias por ver el video. Vale. Ahora hay que llegar a la caja fuerte, tú. Cuidado. ¿Era aquí? No. Por ahí es por donde se guarda. Con lo cual ha de ser... Inmediato me dan esas puertas. Por aquí. No. Más abajo. Por aquí. Las llaves encajan. ¿Abrir? Aquí está el pomo. Dime tú ahora para encontrar la puerta, tú. Coger. Vale. Ahora es cuando tendría que guardar. Pero no me va a dejar, ¿verdad? Probaremos otra vez, a ver. Vale. ¿Dónde hemos dicho que era para guardar? Por aquí, ¿no? No. Por aquí. Derecha. Perdón, izquierda. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. No te deja, ¿no? Buena suerte. Vale. Ahora hay que encontrar la puerta que juraría estaba por aquí delante, tío. Buah, ahora sí palmo. Ah, joder. He acertado. Es aquí. Mamma mía. Ahora la puerta se abre. Abrirse. Mamma mía. No seré yo Tutankamón. Punto de control, espero, ¿no? Un pasito. Una nota aquí. El cuerpo perteneciente a Amelia, y ahí pone que como que está borroso, fue encontrado después de una semana de búsquedas en un antiguo pozo localizado en el estado de Minnesota, en mitad de un bosque. De acuerdo a los vecinos, lo único relativo sobre la mujer asesinada, o sea, lo único relacionado con la mujer asesinada es su nieto. Así que procederemos a entrevistarlo. El chico es extremadamente silencioso, pero al final del interrogatorio habló sobre una figura alta vestida con un traje de Mickey Mouse o de ratón. Después de buscar por toda la casa y el sótano, fue encontrada como evidencia un enorme cuchillo de cocina cubierto de sangre. ¡Hasta ahí, tú! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Por qué este perro me está ayudando? ¿Debería de coger la llave? Sí, cógela. Y abrimos la puerta. Me ha dejado la llave el Mickey Mouse. Dice, ¿es tu culpa o algo así? Hostia, es el cuerpo de mi abuela, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? Creo que tengo que irme rápidamente. Este es el pozo donde se encontró a mi abuela, ¿no? Espera. ¿Escalar las escaleras? Sí. ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.